Buenos días a todo el mundo, no hagáis mucho ruido que nos estamos infiltrando Bueno, aquí estamos de nuevo en Sekiro, la negrura se muere, el doble o algo En general he descubierto que farmear me aburre, me aburre la vida Y que sinceramente tampoco se consigue demasiado, bueno, podría conseguir las habilidades y todas esas cosas Pero básicamente no me apetece especialmente Así que voy a seguir haciéndole tries a este señor Que yo creo que, como no puedo subir de nivel, que realmente las habilidades son las que tengo Esto es una cuestión de aprenderme sus movimientos y, de nuevo, olvidarme del método Dark Souls De esquivar, bloquear, atacar y empezar a hacerle desvíos Creo que si me queda un rato así, que yo lo puedo despegar un poco Pues sí, sí que puedo Quiero probar a ver cuánto daño le hace la... Vamos a hacer esto y la... ¡Bum! Ay, pues bastante Vamos a ver si con una buena combinación de esto No veo ¡Au! No veo Ahí tendría que haber aprovechado para... ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga! Eh 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 Demasiado Madre Demasiado Ahora le tengo apuntado ¡Ay! ¡Epa! Eh Creía que estaba bloqueando, pero parece que no Eh No, no me pierdas Eh 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 Y martillazo Ah, no No Y martillazo Ah No me quedan martillos Cura, 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 cura ¡Ahí va! Y ¡Bum! Y Venga Otra vez Venga, venga, venga Ay, haber estado muy bien tener martillo ¡Ah, pero Cámara ¡Auch! Cura ¡Ah! ¡Ah, venga! No 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 Estaría súper bien ver por dónde vas Y Venga Venga, venga, venga No, no No te vengas arriba, no te vengas arriba Vente arriba, vente arriba Vente muy arriba ¡No! 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 A ver ¡Sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Oh! ¿Qué? 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 ¿Qué ha sido? ¿Le he tenido que dar dos veces? ¿Me puedo quedar el caballo? ¡Ay! Está a desaparecer ¡No! ¡El caballo! Yo quería el caballo Me lo quería quedar Cuando he hecho el ataque fuerte segundo Ha vuelto a salir lo rojo Y he tocado todos los botones por si acaso ¿Existe la posibilidad que si no hubiera hecho eso hubiera sobrevivido? Porque eso es algo a tener en cuenta Porque si lo es ¡Qué cabronía! Recuerdo Gyobu Oniwa Recuerdo de combate contra un enemigo extraordinario que permanece en la mente del lobo Conecta con un ídolo del escultor y enfréntate a estos recuerdos de combate para aumentar el poder de ataque de forma permanente Gyobu Masatake Oniwa fue el guardián de las puertas del castillo a Shina Conecta con un... Bueno Cuando encuentre otro Un cañón metánico de metal que puedes dar al escultor y habilita mejoras de herramientas de prótesis Parece que se creó para encajar a la perfección dentro del hueso de la muñeca de la prótesis de Shinobi Su núcleo es reforzado hará que los colmillos de Shinobi estén aún más afilados Mejoras de herramienta Cuando le des el cañón mecánico al escultor podrá crear herramientas de prótesis mejoradas Puedes volver rápidamente con él usando viajar desde un... Ah, sí, gracias Gracias por la información Eyyy Entidad de experiencia Por aquí solo había barranco, ¿no? O sea Como para luchar contra este tío cerca del barranco Hay una escalera que sube ahí Eso está... No había un... No había un atajo por ahí Vamos a ver A ver dónde me lleva esto Yo asumo que tengo Mmm Ah, pues no Creía que sería alguien Bueno, alguien era Debería Un poco de miedo Estarme moviendo por aquí sin pociones Pero bueno Pero bueno Mercader Mercader ¿Es el mismo? ¿Es el mismo? Vale, 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 vale Muy interesante esto Para la próxima vez que tenga que curar a la gente Semilla de cal... Esto es mucho más interesante todavía Voy a ahorrar Mucho Barrenos de rober Petardos de origen Márbado Se pueden equipar en la prótesis El pequeño rober... Esto no lo tengo ya Ah, vale Por eso no lo puedo comprar Puedo comprar de estos De estos Vale Tengo que ahorrar 1180 Es muy barato Es muy barato, ¿no? ¿180? Vale Pues ha valido la pena Creo que allí había alguien Estoy muy mal de todo O sea, no tengo nada de curarme Si esto es un enemigo me vuelve De hecho voy a ponerme Esto Por si hay que salir corriendo Ahí va ¿Es un enemigo? No parece No parece que puedo hablar ¿Quiénes son los señores de Lila? No, oiga Yo soy amigo ¿No? ¿No? Tengo una obsesión Con el tema del lobo Oiga ¿Y tu madre qué tal? Señor, le han dicho Que eso esté muy alto Ok Oye ¿No vamos a hacer King Shaming aquí? ¿Qué? Es usted súper original Soy una de esas ratas O no lo tengo muy claro ¿Quiénes son los tíos de morado? ¿Son coleccionables? A mí sí me hacen Me dan más habilidades Me has puesto el nombre del juego Así que asumo Que sí Tengo que seguir lo que dices ¿Por qué voy a hacer más caso A alguien que me llama Sekiro Que a quien me llama Lobo? Quiero decir ¿No es mi nombre más? Lobo es lo que me llaman Lo que me llevan Llevando desde Un crío O el hombre que me crío Me llama así Porque de repente Viene este tío Y me cambia el nombre El tengo este Te voy a llamar No sé Gilipollas Perdón Eso ha sido Mal educado de mí Te voy a llamar imbécil ¿Qué te parece? Idiota Narigudo no Porque igual te gusta Que esa máscara Te la has puesto Porque has querido Espantapájaros Le voy a llamar tengo Porque Pues no sé Me ha dicho que le llame así Y yo no tengo porque Si él se quiere llamar así Pues se llama así Yo no soy mal educado Lo he intentado Pero No lo consigo Lo acepto Tengo que matar a estos Son coleccionables Me vas a dar un logro No hay cositas Regalos Te perdono Descripción de la rata Descripción de las ratas Que se han colado en Ashina Vuelve a hablar con el Tengu Después de haberte ocupado De las ratas Asesinos del templo Sempo Estatura baja Con sombreros de bambú Hay varios merodeando Vistos por última vez Cerca de las puertas Del castillo Ashina Ah Los Los Pabos bajitos Del sombrero Pero resucitan Cuando me siento en Bueno Entonces tengo que ir A la puerta esta ¿No? Vamos a mirar Donde Donde está La descripción esta Asesinos del templo Sempo ¿Esto es lo que son? Sí, sí Estatura baja Cerca de las puertas Yo no estoy en las puertas todavía Así que igual eso no contaba Bien Grageas Y es Ah El atajo Bueno, atajo entre comillas O sí Es un atajo Venga Ahora Bien Sí Es un atajo Fantástico Ah Zona segura He guardado el arma Me ha asustado un poco ¿Eh? Señora Kazaki Esta no es la madre De Nusuke ¿No? ¿Quién es usted, señora? Ay Dios Una filósofa Señora El odio es un sentimiento Los sentimientos no van a ningún sitio No son energía Puede Porque no tengo tanto tiempo libre como usted, señora Bueno, sí que lo tengo estoy jugando a este juego Siento hablar por encima de los personajes Es que hablan muy lento y me aburro Si molesta decirlo en los comentarios Igual es tarde para ello, pero queda mucho juego por delante No me voy a decir nada más O sea, esta señora está aquí Para decirme El odio es malo Y va a sitios Y el odio lleva al lado oscuro Y señora, dime objetos o algo Sea útil No tiene una campana La guerra nunca cambia Ponga aquí Musiquita del favor Bueno, pues nada Oiga, la otra La otra anciana menos Me daba una campanita Con un aro nueva Esta señora está aquí Para Para gastar velas Piso de rival Velas Velas Algo roto ¿Qué es esto? Ah Vale Uy ¿Por qué de repente he sacado la espada? ¿Ya no estoy en zona segura? A ver Voy a tener que moverme de sitio Como me muero por hacer esta chorrada Vamos a tener palabritas tú y yo ¿Eh? ¿Sequiro? Espero que no esté en aquella rata Que yo esté Que si es Bueno, pues vamos a abrir el cofre Cuenta de oración Cuenta de oración Tengo tres y me falta una Cuenta de oración era lo que me subía vida y postura, ¿no? O sea Fantástico Vale Bajar sin matarse Por aquí Hop Vale Vamos a ver Uy Ay Arriesgado ¿Cómo llegar? Uy Bien Vale Vuelvo a tener la cara un poco jodida La vida Sigo sin entender Por qué me han dejado sacar la espada de arriba Si no había enemigos ni nada Bueno Para ponerme nervioso Si era la intención lo han conseguido A ver No, por aquí no No puedo correr En la zona segura Dejan correr en los pasillos A ver ¿Qué hay aquí? La escalera por la que he subido Me moría pez Me moría pez A ver ¿Qué es? ¿Qué es lo que es? ¡Ah! Ahí he venido Sí, hombre Bueno, debajo de encontrar la serpiente Sí, ahí Ahí nos pegamos con la serpiente A ver Creo que este no es el camino Pero nada Vamos a ver Vamos a ver la puerta esa Que Ha echado abajo El tío El cabal Que si la ha echado abajo Es una forma de protegerla Bastante curiosa Lo de poner las torres Para que creas Que Puedes estar seguro Unos segundos Y luego resulta Había un punto de guarda Bueno Podrías ver ya de más lejos Tú también, ¿eh? Da igual si está conectado Se ve de lejos Porque el otro lo he visto Desde la quinta puñeta Mejorar el poder de ataque Se ha desbloqueado La opción de mejora Del poder de ataque En el menú De ídolos del escultor Ahora puedes gastar Recuerdos de combate Para aumentar el poder de ataque Con lo que Infligirás más daño A la vitalidad Y a la postura del enemigo Vale Primero descansar Y recuperar posidades Luego Adquirir habilidades Quizá Que me interesaba Yo quería más sigilo Me gusta el sigilo Sí Voy a ahorrar por el sigilo Esto de De curarse más También es útil, ¿eh? Pero Vaya, hay dos Voy a acumular Nueve puntos Prefiero ahorrar Para el silencio Primero Soy absurdamente Sigiloso Manías Que tiene uno A ver Los atributos físicos Son la cuenta de oración Mejorar poder de ataque ¿Qué tengo que hacer? Me lo he mejorado Ya está Vestigio Gyo Recuerdo de combate Contra un enemigo extraordinario Aunque lejanos El recuerdo proporciona Sustento para el lobo Sustento Gyo Oniwa Comandaba antaño Un grupo de infames bandidos Pero Ishii Lo derrotó Y cautivada Por su demostración de fuerza Lo acogió como guerrero de Ashina Más adelante Fue el siervo de confianza De Genichiro Ashina ¿Se ha mejorado El poder de ataque? Ataque Dos Bien Es mejor Sí Tal como estaba escrito Parecía que me tenía Que volver a enfrentar Al tío del caballo Sinceramente Me apetecía poco Sigo teniendo el vestigio De hecho ¿Tener 99 de concretamente El guiobo? Da igual Antes que esto Vamos a ir con el escultor Y que nos ponga Lo de la mejora De De la prótesis Y así veremos Cómo nos mejora La prótesis Sí Eso Recordemos Que tengo que ahorrar Mil de dineros Para darse Comprar una Semilla de calabal ¿Hu? Más De la prótesis De la prótesis ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Entra Repelus viendo cómo está tratando el brazo, ¿verdad? Nuevas no tengo, creo. Señor, deje ya el puñetero punzón, no, ¿cómo se llamen? Mejoras de herramienta, madre mía. En el menú de mejoras de herramientas puedes gastar materiales y sen para crear versiones mejoradas de las herramientas de prótesis. Para mejorar debes poseer la herramienta base y cumplir los requisitos. Podrás seguir usando las versiones antiguas tras la mejora. Porque iba a querer usar la versión antigua. Ah, debe cambiar el funcionamiento. Solo puedo mejorar el barreno y el shuriken. Ah, vale. Entiendo. Cuervo de niebla desconocida. Tengo que empezar por otras cosas. Vale, esto tendré que elegir. No tengo dinero, pero veamos. Shuriken mejorado que puede potenciarse con energía giratoria, bla, 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 bla. Si lo mantengo, lanza un shuriken giratorio. Carga el poder giratorio del shuriken antes de lanzarlo. Impacta contra el enemigo varias veces, mula. Necesito hierro. Barreno con resorte. Carga el mecanismo del resorte para provocar un destello de pólvora en todas direcciones mientras giras. Es un bailecito. Me interesa más esto. Gira el hacha en círculos para golpear al enemigo. Me gusta este, sinceramente. Creo que voy a ahorrar... Ahorrar metales. Pero no sé si podré... Creo que no puedo llegar a este sin hacer este primero. Bueno... ¿Qué se le va a hacer? Y este lo mismo. Carga el mecanismo del resorte para liberar una explosión de fuego. Una explosión flamígara. Empuja a los amigos. Vale. ¡Que deje de rascarme el brazo! Esto ya me lo has dicho. O sea, vale que está hecho de madera y este tío es un escultor y tal, pero... A mí esto me parece como una maravilla de la mecánica que igual tiene que tratarse con cariño y cuidado. No con un... Puñetero... Rascador de madera. ¡Ah! Cada vez que... Oigo y... Veo... Como me rasca el brazo es que... ¡Ugh! 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 ¿Tengo que darle cosas? Sake Ashina. Botella de sake Ashina recibida de mails. Sake se comparte. Aunque no contiene agua del manantial, está hecho con el agua más pura y es una bebida preciada por los habitantes de la región. ¿Qué es esto? He he he... Es el alcohol que me gusta. 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 No tengo... No tengo... ¿Puedo invitar a este sake? Sake Oiga, a mi me han dicho que se lo traiga, es que no... ¿El Dogen era el padre? ¿No era el maestro? Supongo que puede ser las dos cosas. ¿Qué dijo el que tiene un hacha en el brazo? Globos un poco cortos, también os digo. ¿Qué dijo el espíritu? Vale, parece que efectivamente cada vez que le damos sake nos cuenta algo más. De aquí hemos sacado que el tal Dogen era el padre de Emma, su maestro, hizo la prótesis, que un poco ya nos lo veíamos venir, que por algún motivo este señor, a base de practicar con el brazo y hacer peonzas, lo convirtió en el colmillo de Shinobi, no sé qué clase de peonzas está batallando este hombre, y se le conoce como el legado de Dogen. Iba a decir que no sería su hija el legado de Dogen, pero sí en general casi prefiero que la señora se monte su propia leyenda, no solo como hija de Dogen, que sinceramente ha creado una cura para una epidemia mágica con dos escupitajos. No sé, a mí me parece algo a reconocer. Señora, eso está un genio, un genio. Señora, señora, ¿le queréis un poco de sus logros? Se los recono... Todo lo que me sale es... Señora, me voy. Me voy que no lo pongo malo. ¡Volvamos a la puerta! ¡Venga! ¡Abrir! Al final me he equipado lo del cuervo de nebla y al final no lo he usado. Me gusta bastante que no gastes emblema, no sé que lo uses de verdad. Es un detalle. ¿Puedo subir a esta puerta? ¡Pero ahí va! ¡Oiga! ¿No tiene nada mejor que hacer con su vida? ¿Hola? No, no, este tío estaba aquí para molestar, simplemente. Simplemente para molestar. Pues lo ha conseguido, oiga. Mira qué le digo. Si yo supiera que hay ninjas que tienen estas cosas, pondría pinchos en todos los techos. Vería esto que risa. Vaya, hombre. He apuntado ligeramente mal. No, 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 no. No, no, no. ¿En el espía? Uh, el Valle de la Serpiente Si puedo pillarles un poco por su... Hablando de pillar a la gente por sorpresa Creo que este estaba aquí para atacarme Si intentaba atacar a los otros dos Vamos a ver qué podemos hacer A ver si puedo cargar más o menos a uno de los dos ¿Se ha parado en el sombrero? ¡Qué guay! ¡Mueva! ¡Pero qué hace! ¡Au! ¡Poma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bum! ¡Dale! ¡Pero! ¡Pero! ¿Pero polvo negra distinta de la que ya tenía? ¡Nadie tenía! ¡Vale! ¡Gragueas! Bueno, he hecho bastante años y me voy a curar normal ¿Eran estos los que había que agarrarse? Luego volveré a hablar con... Con Tengu A ver... A ver si tiene algo que aumentar al respecto de mi tarea Perritos, perritos, perritos No puedo espiar a los perritos No puedo espiar a los perritos Me dan para espiar a los perritos No da para espiar a los gestos Este tampoco, y este tampoco, aquí tampoco está bien. ¿Dónde estoy? Me había quedado clavado en unos colmillos que hay en el... Ah no, son maderas clavadas, vale. Buenos días señor. Vengo a hablar con usted. Sí, tengo más daño así. Yo he necesitado dos hostias para esto. Vamos a coger el objeto que queda. Ahí está, aquí no hay nada más. Por abajo nada, pues a seguir avanzando. Vamos a subir al techo, a ver qué hay. ¡Pero que hay gente viéndome! ¿Eso es un ogro de estos? Vale. ¿Qué? Ah. Se ha puesto en el biorro. Bueno, se dedica a golpear el suelo. Cosas peores en las que entretenerse. No hay nada más. De hecho había una habilidad que consistía en curarse al hacer daño. Creo que me interesaba más esa. Bueno, voy a hablar con el... No, este no. Bueno, da igual. Voy a hablar con el... ¿Tengo? A ver si estos eran los que tenía que cargarme. Al menos en la descripción era. Síguelo, he hecho sí. Estas volverán a salir, ¿no, entonces? Uuuu. Enseñanza esotérica del Ashina. Compendio de esgrima del estilo Ashina permite aprender las habilidades del estilo Ashina. Lo de la repetición... El texto cuenta la historia de los combates de Isshin Ashina. Cuando era joven luchaba sin parar puliendo su técnica con sangre enemiga. Consolidó sus enseñanzas en el estilo Ashina para favorecer el dominio de su clan. ¿Ese también es mi estilo? Si el estilo consiste en ganar... Lo podemos llamar también estilo Sekiro. Estilo el fangolo. Estilo... Estilo... Persona que juega a videojuegos. O a juegos de mesa. O a... No. Todo. Todo lo que consiste en ganar, consiste en ganar. ¿Tiene algo más que decirme? No. 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 Bueno, pues ya está. Pues... Pues esto ha sido todo. Gracias... Gracias por jugar. Bueno... Asumo que tengo que ir a... Bueno, bueno... Iremos al... Terminaremos el... Capítulo viendo que es exactamente... Esto. Artes de Ashina. Ichimonji. Otorga el arte de combate Ichimonji. Ejecuta un ataque con la espada sobre la cabeza del enemigo. Inflige mucho daño a la postura a la vez que te hace recuperar la tuya con un paso adelante. Dominar esta técnica es crucial dentro del estilo Ashina. Después se puede mejorar. Ichimonji. Coloquear ataque. Ejecuta un potente golpe a la vez sobre la cabeza. Recupera postura al dar un paso adelante. Ay, me gusta bastante, ¿eh? Sí, sí, sí. Mmm... Parece interesante. Por ahora me voy a coger el sigilo. Después me cogeré el recuperar vida al hacer golpes mortales, que me servirá tanto fuera como... O sea, tanto en combates normales como contra bosses. Y después, salvo que haya conseguido alguna sentiras entera, por este. Porque... Bueno. Me gustaría ya subir en algún sitio. Bueno, me voy a aparecer aquí. Venga. Este. Hierbas. Apartaos. ¿Dónde estáis? Hierbas. Fuera. ¡Ah! Hierbas. No. No. Bueno, ahora el árbol... Da igual. Eh... Gracias por ver hasta aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Y... Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!